... Buenas tardes, yo soy Pedro Brun, soy, como ha dicho, residente de Psicología Clínica del Hospital Río Ortiga de Valladolid y formo parte del movimiento La Revolución Delirante desde hace más o menos un año. Hace unos días un compañero hizo una cosa muy graciosa, que a mí me hizo mucha gracia, pero me dio mucho de pensar. Se presentó, estábamos tomando algo y se presentó a alguien diciendo Hola, soy tal, soy psicólogo, con perdón. A mí me hizo mucha gracia. Pero luego me puse a pensar en ello y me di cuenta que si nos ponemos un poco serios, si nos ponemos a pensar más que lo que quiso decir, pero un simple sascarrillo, y te pones a pensar más en lo que ha dicho, puede que convertís esta frase en algo en algo en algo en algo en algo trivial y que nos incumbe a todos los profesionales de la salud mental. La gracia de un chiste está en el absurdo de la verdad que tiene, de gracia el absurdo y de la verdad que hay en el fondo. Y es posible que estas dos cosas, algo de absurdo y algo de verdad, tenga el hecho que los profesionales de la salud mental tengamos que pedir perdón, que debamos de resaltarnos por la culpa que adquirimos al aceptar el ejercicio de poder que a nuestra profesión se le exige con los pacientes. Las relaciones de poder inundan la práctica asistencial y clínica de la psiquiatría. No es el poder en sí algo nocivo. La opresión y la dominación no son sus únicas metas. Las relaciones también en la libertad y en el amor, en las relaciones de amor están indicadas por las relaciones de poder. Tampoco todo el ejercicio de poder que hace la psiquiatría ha ido orientado al sometimiento y al encierro desde la escena mítica de liberación de los locos de sus cadenas por PINEL hasta las reformas psiquiátricas de las últimas décadas, ha recorrido la historia de la psiquiatría una corriente libertaria y liberal, que ha ido paralela también a otra más opresora y de sometimiento. Esto siempre ha traído paradojas. Siguiendo esta corriente liberal, en palabras de Fernando Colina, dice que esta corriente sigue la tarea más noble de la psiquiatría, que ya no es en sí curativa estrictamente, sino emancipadora y liberal. Desalienar al alienado, cuyas vivencias están sometidas al discurso de otro. Una manifestación muy vistosa de ese poder que la psiquiatría tiene es que sea como pocas profesiones, tan tutelada judicialmente sus decisiones. Todos los días en la planta de la hospitalización de agudos está un juez 2-3 que supervisan. Supervisan ya no la violencia que puede ejercer el paciente contra el personal o contra la sociedad, o incluso contra el mismo, sino que están ahí para proteger a la persona de los posibles abusos del médico, de sus decisiones. Se autoriza la internación en pos de una mejora de salud y una pronta recuperación de sus derechos, protegiéndole del albedrío de nuestra soberanía. Lo que es otra cosa es que esa decisión médica nunca se vea contrariada por el juez. Foucault no dejaba clara la definición de poder psiquiátrico pero detalla algunas características y las contraponen contra otro tipo de poder que es el poder soberano. Lo hace mediante un par de escenas significativas que encuentra en la historia de la psiquiatría. La primera es la historia del rey Jorge III, monarca inglés, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que ahora sabemos que por Porfiria cae en la manía. Es por esto que se le es destituido de su cargo y encerrado en una habitación del castillo de Ingwisor con cojines por todos lados para que no se haga daño y para que no se escuchen sus gritos. Quedan a su cargo dos criados que deben atender sus necesidades pero en ningún momento permitirle hablar o dirigirle ninguna palabra hasta que el médico estime esta moral. Mira, os voy a leer una parte del relato de esta escena, ¿vale? Hablamos de Pinel, del liberador de los locos, del explorador de la psiquiatría moderna, del tratamiento moral. El alienado, alejado de su familia y de todo lo que lo rodea, queda confinado en un palacio aislado y se lo encierra solo en una recámara cuyos cristales y muros se cubren de colchones para impedir que se hiera. Quien dirige el tratamiento le informa que ya no es soberano y le advierte que en lo sucesivo debe mostrarse dócil y sumiso. Dos de sus antiguos pajes, de una estatura hercúlea, esto de la estatura hercúlea, de los motivos físicos, es algo que se repite mucho en los psiquiatras de la época, Pinel y Fodré, o sea, a los vigilantes, a los médicos, a los sirvientes, el estatuto que ellos crearon, se escribieron unas directrices de cómo debían ser físicamente para asustar y amedrentar al loco. Hercúlea, dos antiguos pajes, de la estatura hercúlea, quedan a cargo de atender sus necesidades, pero también de convencerlo de que se encuentra bajo su entera dependencia y de que de allí en más debe obedecerlos. Un día el alinado, en su fogoso delirio, recibe con mucha dureza a su antiguo médico durante su visita y lo embadurna con suciedades y basura. Uno de los pajes entra al punto de la recámara, sin decir una palabra, toma por la cintura al delirante, también reducido a un estado de muy buena repugnante, lo arroja con vigor sobre un montón de colchones, lo desviste, lo lava con una esponja, le cambia la ropa y, mirando con altivez, sale deprisa para retomar su puesto. Zuko ve en esta escena algo clave. La locura del rey lo hace caer bajo un poder distinto al poder soberano que él ostentaba, donde sus servidores estaban al servicio de sus necesidades, de las necesidades del monarca. El poder soberano es individual, se basa en unas marcas ancestrales y unos rituales que le dan sustento y que mantienen ese estatus asimétrico entre el rey y el resto de siervos. Estos, los siervos, conforman una entidad múltiple en que cada uno coge la función que le toca, la función de siervo. Todos los siervos son iguales, tienen la función, ya sea de siervo, de súbdito para el rey o de laico para el monje, el fraile que le tenga su cargo. Es un poder soberano que homogeniza desde la base, hace siervos a la base e individualiza al superior. ¿Vale? Este poder lo compara con el poder fútbol, lo compara con el poder psiquiátrico, al que se refiere como de otro tipo de poder que lo llama disciplinario. Este poder disciplinario se trata ya de un poder anónimo, sin rostro, que se reparte entre mucha gente y que además no se formula. Los siervos entraban sin hablar. Esto es un poder que se reparte entre mucha gente, pero sobre todo es un poder que se erige en nombre del carácter impacable de un reglamento. Asimismo, el efecto de este poder no se basa en consagrar a alguien, como ocurre con el segurado, en afirmar a alguien, en concentrar el poder en un individuo y darle un nombre, sobre si no, se basa el poder disciplinario en recaer sobre alguien, sobre la persona y sobre ese cuerpo para construir en él un cuerpo dócil y obediente. Se define porque recae de la misma manera que recayó en el cuerpo del rey descoronado, donde ya sus sirvientes ni siquiera atendían sus necesidades como rey. La otra escena que considera clave Foucault para explicar el poder psiquiátrico, el poder disciplinario, es la conocida escena de liberación de los locos de sus cadenas en 1795, que impulsó la práctica del llamado tratamiento moral de las enfermedades mentales. Al liberar a los enfermos, nos dice Foucault que Pinel no elimina la violencia, sino que la desplaza de las ataduras y la mete en la obediencia. El loco desde entonces debe someterse a la voluntad del médico. Entonces aquí también, como vemos, se pasa de un poder a otro, del poder soberano al poder de obediencia, al poder disciplinario. Otra característica del poder disciplinario es que controla cada una de las actuaciones que ocurre en una persona. Tienen, digamos, la forma de panóptico. El panóptico es una estructura arquitectónica que crearon el 17, que se llama, para construir instituciones carcelarias, donde en el centro de ella estaban los vigilantes y radialmente surgían los diferentes pasillos de celda, donde en todo lugar y en todo momento podían verse quién y dónde está haciendo qué. Vean un párrafo también del Traté médico philosophique de Pinel, que es bastante significativo. En presencia de un alienado furioso, el vigilante se acerca con la apariencia intrépida pero lentamente y paso a paso hacia el alienado, sin llevar ningún tipo de arma para evitar exasperarlo. Le habla con el tono más firme y amenazante mientras avanza y, mediante combinaciones atinadas, sigue atrayendo toda su atención para sustraerle la visión de lo que ocurre a su lado. Ordenes precisas, da órdenes precisas e imperiosas de obedecer y someterse. Un poco desconcertado por este continente altivo del vigilante, el alienado pierde de vista a los demás objetos y a una señal se ve rodeado de improviso por el personal de servicio, que se acercaba a paso lento y, como no quiere la cosa, cada uno de los sirvientes toma uno de los miembros del furioso. Uno el brazo, otro un muslo, otro una pierna. ¿Por qué es importante estas dos escenas? Porque inauguran un modo de hacer y, sobre todo, un modo de saber sobre la locura. Es desde estos dispositivos de poder donde se crea y se irá forjando el supuesto saber sobre las enfermedades mentales, el saber psiquiátrico. Lo primero de la edad moderna era una regulación jurídica y moral de los anormales, de los vagos, de los maleantes, de las prostitutas, de los alienados, que llenaban los leporetos vacíos de leprosos, que poco a poco se vaciaban de leprosos y se iban llevando de toda esta gente que no querían y que estaban allí de una manera judicial. De pronto, se metieron los médicos y se convirtió en un régimen disciplinario médico, con el médico a su cabeza. Luego, lo primero, lo primero fue el poder. En la psiquiatría, en el tratamiento de psiquiatría, lo primero fue el poder contra la locura y después nació el saber. Esto no debe olvidarse, pues muchos creen que podemos ejercer y tratar a las personas porque sabemos. Pero, en nuestra historia, la psiquiatría comenzó de manera inversa. Primero, se reivindicó en su manera, en su especialidad médica, se reivindicó mediante el poder, no al revés. Primero, poder y luego saber. ¿Has visto nada? Uy, sí, estoy bien. Gracias. La práctica negativa de este poder la puedo llamar violencia. Y si es así, la salud mental, en salud mental, se ejerce continuamente la violencia. El encierro, los tratamientos no consentidos, las múltiples y sutiles maneras de restringir la libertad de las personas, y el atontamiento sistemático de los sujetos, son operaciones frecuentes en el tratamiento de la locura. En el terreno teórico, los modelos interpretativos y los sistemas diagnósticos mal interpretados, solo causan una menoscaba en la dignidad y humillan a las personas. Foucault señaló que la psiquiatría es una reacción de la medicina ante el poder intrínseco de la locura. El loco es un ser temido, no por su violencia, sino por la capacidad de omnipotencia que tiene, por la capacidad de estar por encima del resto. Esto, la locura, supone el acceso a un mundo que está vetado para muchos de nosotros. Esto genera incomprensión, recelo, pero sobre todo miedo. Porque el miedo a la locura, y eso te das cuenta cuando trabajas, cuando te relacionas y cuando tratas con muchos locos, es el miedo a la locura propia. Antes de continuar con las estrategias que el poder disciplinario ha ejercido sobre los locos, sobre la locura, voy a hablar un poquito de por qué hablo de loco y de locura. Es un concepto que a mí me sorprendió escuchar cuando llegué a hacer la residencia y sorprende a menudo cuando hablo de ello. Hay muchas razones por las que yo escojo hablar de loco o de locura. Una de ellas, que me parece que empobrece menos a la persona que la de enfermedad mental. Podemos olvidar que enfermo es aquel que no puede. Y además la enfermedad le iguala al resto de enfermos. Mientras que la locura se puede hablar de muchas maneras. Y no siempre la locura se ha hablado de una manera denostativa. Aristóteles, en el primer 23, se planteaba por qué los sabios son melancólicos. Y John Nash, el premio Nobel de Economía, el de Una mente maravillosa, ¿lo conocéis? Cuando le preguntaron a una periodista de un poco de vida que, oye, tu premio Nobel tal inteligente como es que creen esas movidas de conspiraciones rusas. Y él le respondió que las ideas más brillantes que había tenido para ganar el Nobel le llegaban con la misma densidad que le llegaban las ideas de la conspiración. No podía defenderla. De la locura se puede hablar de muchas maneras. Y se ha hablado de ellas muchas veces desde la literatura y la filosofía sobre todo. La clínica actual la rechaza por completo. No se escucha en ningún momento. Una manera de hablar de ella es decir que la locura es una manera de estar en el mundo. Es una forma de relacionarse con el lenguaje. Pensad que cuando nacemos como que nos tiramos sobre un mar del lenguaje. Un mar de palabras que acotan cada una de nuestras necesidades. Nos enseñan a poner palabras a lo que necesitamos. Estamos rodeados de ellos. No veríamos esa silla si no se llamara silla. La distinguiríamos, pero no la veríamos. El lenguaje nos protege. No solamente lo utilizamos, sino que nos utiliza. Nos protege de algo, de lo real, de la realidad. Se llama. Tiene varias funciones. Y las maneras de relacionarse con él no solo son una. Hay varias. La locura es una manera de relacionarse con el lenguaje. Una manera de relacionarse con el deseo del otro. Con ese abismo que implica lo que el otro desea. Que tantos crevaderos de cabeza nos trae. Pero no solamente es una necesidad, sino también es una capacidad. Y sobre todo la locura. Es una relación con el saber. El loco es el que sabe. Al loco lo peor que le puede entrar es la duda. Es una creación. Por eso única y diferenciada del resto. Que puede ser más o menos angustiante. Que puede ser imperfecta. Que puede provocar sufrimiento. Lo veo todos los días. Y puede ser genial. Una solución genial, sí. ¿Por qué? Una solución genial porque ante la más profunda soledad y el vacío innominado. De la existencia de que los locos son los testigos más fieles. Puede ser la mejor elección. Y a veces la única. Según Foucault, volvemos al poder. ¿Vale? Según Foucault, el poder psiquiátrico se vale de varias estrategias para marcar la locura. Lo divide en cinco. ¿Vale? La primera habla de una disimetría disciplinaria. La voluntad omnipotente del médico busca un estado de docilidad y sumisión. En última instancia, se dirige a evitar esa capacidad de omnipotencia que tiene la locura. Recordemos al rey Jorge III, que se le permitía ser rey, pero no creérselo. Cuando se lo creía, lo encerraron. Esta disimetría se muestra en su máximo esplendor en el trato psiquiátrico con los delirantes. El delirio, en la locura, funciona como un bálsamo reparador de algo que es aún mucho peor. De una angustia inefable, redundo, sin palabras que deben crear. Este es el trabajo del loco. El trabajo que hace es formar esa íntima narración que les defienda de ese vacío atroz que fragmenta su identidad y les aboca a la perplejidad inestable. Es un momento muy sensible, yo lo había visto, lo vi hace pocos meses. Es un momento muy sensible de enigma, de duda, en el que siente la persona una angustia que no sabe explicar. Y que además está comedido a ello y no encuentra palabras. Y cuando no hay palabras, a veces, cuando hay palabras, lo que se pone a veces es el acto. Y es el momento más sensible porque pueden hacer cualquier cosa. De hecho, rezas porque exploten delirio, porque empiece a darle un sentido a lo que le pasa. Si no lo tienen, se mueven en ese estado de perplejidad o caen en las garras de la angustia atroz, en las garras de la melancolía. Decía un brillante loco de nuestro servicio, dice, prefiero creerme Dios a saberme solo. Los delirios funcionan como un farmacón para el loco. En dosis justas son los que le dan estabilidad. Es lo que da estabilidad. Este hombre que os comenté perplejo, la primera vez que hablé con él, no sabía, tenía yo más miedo que él, porque es el miedo auténtico a la locura. Y el segundo día me vino todo resuelto, ya estaba. Le habían envenenado en la fábrica. Todo tenía relación con él. Y venía de los más dispuestos. Lo había conseguido, menos mal. Beneficioso eso a ciertas dosis, pero letal, cuando la dosis es muy baja, cuando la dosis delirio es muy baja, por si se lo hemos provocado nosotros con fármacos, o porque no ha encontrado él manera de hacerlo, ya que le deja desnudo ante esa angustia que hay detrás que le puede llevar a la culpa, a la melancolía, o al revés, que le inunde tanto el delirio que acaba inhibiéndole toda su vida y distanciándolo de todos los demás. Porque la igualdad del delirio es que es incompartible, es única, es mía. La actuación de los profesionales sabiendo esto debería ser un sagrado respeto, un sagrado respeto por este síntoma, por el delirio, por lo que él quiere decir, por esta defensa, perdón. Se le acompaña en el relato que va contando sin estorbarle, sin interpretarle. Siendo testigos y escuchando le ayuda a elaborarlo, a estructurarlo. No escucharle como un interlocutor que intenta decirle lo que es cierto, lo que no es cierto, porque no es un acto comunicativo, es un acto demostrativo. Surge de una experiencia fundamental de significado a la que no tenemos acceso y que nunca podremos ser hilanderos. Otro brillante paciente decía a un profesional que intentaba convencerle del error en el que estaba metido por creer que los vecinos le escuchaban por las paredes. Le dijo, después de estar un rato convenciendo, dice, sí, 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 doctora, es que usted tiene razón, pero no me convence. Otra estrategia que Foucault... Habla de que Foucault... Una estrategia más de la que Foucault habla de que ejerce el problema psiquiátrico sobre la locura es el uso imperativo del lenguaje. El lenguaje deja de ser un acto de dialéctica y se convierte en una imposición de un discurso que no es el suyo. Esta es la definición de la alienación, de estar sometido a un discurso que no es el otro. Alienamos a las personas con nuestro discurso. De este modo, la sumisión de la locura siempre ha ido acompañada de algo de silenciarla. No solamente al loco se le aparta, también se le calla y no se le escucha. Todo empieza... Todo empieza... La verdad es que mucho empieza... Bueno, mi compañera dice todo y digo, bueno, mucho empieza por el lenguaje que utilizamos. Normalizar, discapacitado, menos válido, incapaz, ido, descontrolado, enfermo, rehabilitado. Es veneno puro. Habilitarle para... ¿Para qué va? Volver a trabajar, a estar en funcionamiento, lo que queremos, lo que quiere el capital. O lo de... ¿Cómo es eso? Integrar, integración, integración. ¿No? Reintegrar, reintegrar. O sea, una persona que sale de un círculo, de una estructura que le está haciendo daño, la queremos reintegrar. Se escucha... Bueno, todos estos son términos que empiezan desde el poder del saber del psiquiatra y que luego influyen en la realidad del paciente. Es un acto de violencia total. En los equipos, los equipos se escucha mucho. Tiene que darse cuenta de... Tiene que aprender... Eso no es real. No le hagas caso que está delirando. Tiene que centrarse. No tienes conciencia de enfermedad. ¿Veis? Le falta adherencia al tratamiento. Es un trastorno bipolar que... Lo mejor para él es... Esto es una enfermedad. Tienes que tomar la medicación. No puedes hacer esto o lo otro. Esto te pasa por tu enfermedad. Es que acabas de decir... Esto que acabas de decir es por un síntoma de tu enfermedad. Eso te pasa porque la enfermedad es así. Eso se lo cuentan tus padres porque tú estás enfermo y no eres consciente. Que esto no se dice pero si hace yo lo he escuchado. Te ingreso en contra de voluntad porque no tienes adherencia. Se me mezcla la rabia con la risa. Todo esto... Todo esto... Todo esto nos muestra a un profesional que bajo... Bajo... Bajo las buenas intenciones. Ya podemos hablar si queréis del infierno de... Del paternalismo y de las buenas intenciones. Inscribe una violencia absoluta sobre el paciente. Porque no hay mayor acto de violencia en salud mental... Que recibir ciudadanos... Y de volver enfermos. La otra de las estrategias... Que utiliza el poder psiquiátrico es organizar todas las necesidades del lobo. Desde las más mínimas... Hasta las injerencias mayores en su libertad. El dinero. Los regímenes de salida. Las horas de comida. Elegir el cuidado. Que si no... Mira yo una vez entré a rehabilitación. Una semana que tenía dos pantos. Se ha llevado dos semanas. Sin ducharme. Sin hacer la cama. Tenía la cama hecha aún. Y estaba echando la cama. Estaba echando una bronca. Un... Un... Un compañero. Estaba echando la bronca. Un subrayor. Que no había hecho la cama. No se había duchado. Digo yo estoy aquí. Estoy yo aquí en esta unidad. Y me he tirado de los pelos. Los espacios que puede recorrer. Su historia. Dios mío. Tenemos la historia de la gente. Puesta en mil sitios. Y no sabéis que daño hace eso. Un... Diagnóstico que te hicieron hace diez años. No se quien. Un aventurado diagnosticólogo. Hoy. Te impide tener la custodia de tus hijos. Tenemos todos los secretos. Todo lo más íntimo. De las personas. Y además lo escribimos con autentica. Las historias grandísimas. Completas. Integradas. Yo cada vez mis historias y mis informes dicen menos. O sea. De hecho. Tengo. Tengo. Una hoja. Tengo una hoja. Que el informe. Básicamente. Añado dos palabras. Por si hay que cambiar algo. Cuando menos se cuente. Mejor para todos. Al loco. Se le impone una identidad estatutaria. Se le liga. Se le liga. Su individualidad. A una identidad social. Se busca. Que se identifique como enfermo. Y que lo que le ocurre. Es una enfermedad. Es curioso. No solamente. Le llamamos enfermos. Si no le enseñamos a serlo. Le psicoeducamos. ¿No? Le enseñamos a hablar. Con. Y hablamos con. Su enfermedad. El gran eslogan. De la psicoeducación. Enfermedades mentales. O una enfermedad médica más. O que. La esquizofrenia. Es como la diabetes. Además. De ser un vergonzoso. Error. Una vergonzosa mentira. Reducen. La subjetividad del sujeto. A una suerte de redes neuronales. O defectos. O algo defectual. Que tiene que reaprender. O. Como se dice. Cuando. Pagas el ordenador. Y le da. Resetear. No. Tienes que volver a aprender. A hacer habilidades sociales. Tienes que volver a aprender. A subirte la autoestima. No. Es que tal. Ah. Si. 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 Y además. Bueno. Si tienes conciencia de enfermedad. Ya eres un grande. Aunque no tengas conciencia de quien eres tu. Eso si. No pasa nada. Lo de conciencia de quien eres. Solo para los sanos. Ellos ya te digo yo. Como. Como eres. Que lo tengo aquí en el reglamento. Ah. Y luego la adherencia del tratamiento. Claramente. Farmacológico. Siempre va muy ligado todo. Sabes quien es. El. Mayor. Los. Mecenas. De los estudios. Para la psicoeducación. Las farmacológicas. Les viene genial. Mantener a la gente psicoeducada. Para que tengan su tratamiento. Crónico. Perfectamente puesto. Esto. Implica por tanto. Erradicar la identidad de la persona. Y sustituirla. Por un síntoma. Por un síndrome. Que otros. Han. Han. Creado. En base a criterios. Epidemiológicos. Bueno. En suma. No se si sabéis. Como se hace el DSM. Pero. Básicamente. Se juntan. Unas personas. En un lugar. Toman un batido. De vainilla. Y deciden. Cuantos síntomas. Tiene. Cuantos síntomas. Y cuanto tiempo. Vale. Para esta enfermedad. Se inventan enfermedades. De hecho. Yo os propongo un juego. Que se inventa. Es la vuestra. Yo tengo. Un trastorno. Youtubero. De la personalidad. Gasto muchísimo tiempo. En ver vídeos de gatos. Y de Youtube. Sabes. Pues no creáis. Que estoy de broma. Porque. No se si el batido. Será de vainilla. Pero. Seguramente. Combatidora. Y luego. Otra. Otra. De las estrategias. Que utiliza. La. El poder médico. Para controlar. La locura. La. Un poco. Curiosa. Explicar. La desedonización. De la locura. La locura. Tiene una parte. Terrible. Pues la vemos. Pero tiene una parte. Muy placentera. Que hay más placentero. Que creer. Que. Que. Que te están. Que te. Que te. Que te. Que te quieren. Que te están vigilando. Que están enamorados de ti. Que te observan. Que eres el rey. Ya se sustituye. Toda la locura. Por la enfermedad. Y nada. No puede el loco. Gozar de ninguna. De. De. Las ventajas. Que también tiene. Todo delirio. Es enfermo. Al final. Bueno. El loco. Sufre una simetría. Respecto a nosotros. Se le impone. Nuestro lenguaje. Organizamos. Sus necesidades. Buscamos. Que se identifique. Como enfermo. Y que loco. Que le ocurre. Es una. Enfermedad. Existen otras. Formas. Muy distintas. De violencia. Que traigo aquí. Para. Poder. Permeterlas en el debate. Vale. Las. Que. Todos. Admitiremos. Como tales. La macro violencia. Por las contenciones mecánicas. No. Ahora. Se llaman. En marca blanca. Se llaman. Contención. Terapéutica. Que además. Ya no se hacen. Para que no se haga nada. Se hace con prevención. Para que no pueda llegar a pensar yo. Que pueda hacerse algo. Cuando quiere. El médico. O cuando quiere la enfermera. Porque se pone así precisa. Y claro. Un paciente pesado. Muchas veces. Lo precisa. Además. De todo. De todo. El. La problemática. De lesiones. Y muertes. Que se. Que sigue habiendo. Con el tema. De las contenciones. El ingreso involuntario. Sigue siendo utilizado. Como método de castigo. Como. Última. Opción. Además. Está. La última. Ley. Del 2010. Llevada. Constitucional. Porque puede haber. Eh. Problemas. No. De eso. No me he enterado. Pero hay problemas. De incompatibilidad. Con los derechos humanos. Han añadido. Como una cláusula. En la que permiten. Al médico. Incluso. Eh. Una. Una. Una mayor diligencia. Para ingresar a la gente. Un mayor poder. Para ingresar a la gente. Cuando él quiera. No. Por motivos. Ya creo que es. Eh. Daños a unos. Y a. A mí mismo. O sea que. Si tengo daños a los muebles. O sea que. Si yo en mi. Mi. Momento de descarga. Y por un momento. Pongo a hacer daños a los muebles. Me pongo a ingresar. Porque yo no quiera. Estuvo aquí Patricia Rey. Si. Patricia Rey. Nos habló. Hace. Hace. Nos comparó un poco. Con. Con. Las medidas. De control. Eh. De la locura. Y la medida de control. De la. Hacia los. Criminales. Y la verdad que. Tienen muchas. Tienen algunos sentidos. Más. Más protección. Los criminales. Que los locos. Y yo. Me voy a. A. Voy a avanzar a decir. Que. Yo trabajo. Yo trabajo. En geriatría. Soy enfermero también. Y te digo. Que con los dementes. Se les trata mucho mejor. Se les deja hacer muchas más cosas. Eh. Luego la micro violencia. Hay que. Señalar el diagnóstico. Como la. Como la. Primera. De las. De las. De las. De las. Más. Extendida. Se nombra. A la persona. Con nuestro. Lenguaje. Base a mi experiencia. Y además. Queda marcado ya. Diagnósticos. Que se hacen. Hace. Un montón. De tiempo. Luego. Te. Te. escupir además además de que convierten a la persona en eso una etiqueta todo lo que supone la incapacitación civil que este hace 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 pocos años eso era una fiesta se incapacitaba a cualquier persona y además totalmente hasta para votar lo que tiene que ser un instrumento que un instrumento último que tengo la cosa que hasta piden muchos pacientes mira no puedo controlar el dinero necesito que alguien me lo controle un tiempo pedir esa ayuda de tutela pero solo ahí porque no votar ahora ya estos además ser incapacitado era muy fácil pero quitarte la incapacidad la capacidad era un espectáculo de papeleo y de hice demostraciones o sea se entra pero no se salía incapaces durante años décadas y décadas y otro bueno pues otro otra forma de micro violencia muy curiosa pero a mí me asquea mucho que es el consejo que es casi fanatismo hay gente fanática del consejo obligar a otro a compartir una verdad que no es suya dice pierre a un lanier una teórica del consejo la adoro nuestra realidad más útil debe ser acatada sabemos lo que les conviene las familias en este caso entra mucho en juego son muy aconsejadoras los profesionales en vez de construir constituir una parte de esa sociedad que diagnostica y que promueve la enfermedad deberíamos ser útiles a las personas ayudándoles a construir su manera propia de estar en el mundo en el que puedan vivir sin estar continuamente enloquecidos aunque locos en la sanidad pública hay lugares pequeñas islas donde nos enseñan a trabajar bajo estas ideas en el hospital universitario río ortega intentamos dibujar el diagnóstico que trae y ver detrás de esa unicidad que puede construir algo nuevo cambiamos la pregunta de entrada al paciente para acercarnos a él cambiamos desde la lógica del tener que es la que se maneja cuando entras al hospital cuántos síntomas tienes tiene esto se le da tal que tienes y este que tiene y este que tiene a una lógica del ser que necesitas y de que sufres por dónde te has roto si sustituimos el tratamiento por el trato construimos relaciones que puedan ser provechosas para las personas el tratamiento fabricológico muy útil para muchas personas en muchos momentos nadie lo niega ni el más antibiologicista se convierte ya no en una solución final y univoca ante una etiqueta se convierte en un medio para poder seguir construyendo cuando la angustia la pulsión o el delirio te ha envidido te invade siempre claro pactado y consensuado no sabéis cuánto los para cuánto los pacientes cuánto los pacientes saben lo que le sienta bien lo que no no están hartos de manejar las medicaciones y nada que llega a un residente ya sabe lo que le va a dar y lo que no lo que por dónde tira en resumidas cuentas es una labor que se adapta a la persona y no a lo que queremos saber que ella necesita a veces resulta más útil cuando alguien está mal acompañarle a que salga a la calle cuando nos está diciendo que es lo que le cuesta que darle una cita para dentro de un mes a veces es más útil es más eficaz y es más eficiente ir a su casa que esperar a que a que ingrese o ayudarle a hacer la mudanza que subirle la medicación por todo esto una serie de jóvenes profesionales de la salud mental formados en el antiguo hospital psiquiátrico de Villafián en Valladolid pensaron que los nuevos profesionales que nos estamos formando en estas libres debemos discurrir sobre todos estos fenómenos se forma entonces la revolución delirante como un movimiento que lleve las sideras las ideas que hicieron nuestros maestros en durante las reformas psiquiátricas a este tiempo al tiempo de la ciencia sí propone la revolución delirante fomenta una especie de lucha social por restablecer la libertad de las personas con malestar psíquico pero dentro de la comunidad propia para eso para combatir el estima que padecen puesto que se necesita para ello un trabajo y una aceptación colectivos muchas esas actividades se encaminan a la formación de los profesionales que podemos actuar directamente en la comunidad propone es utilizar la idea de la locura en contraposición a la enfermedad mental de una manera natural y pública para poder porque consideramos que individualiza y estigmatiza menos a las personas se trata de dibujar la jerarquía entre el paciente y el terapeuta que ha creado esas barreras de poder que se han ido formando a lo largo de toda la historia de psiquiatría con la con el objetivo de que en esa relación ya no jerarquizada o jerarquizada mejor dicho al revés porque es el que sabe pueda construir como un entorno de entrenamiento para que pueda luego elegir en la manera de relacionarse con la con la sociedad la que él quiera si es mucha si es poca en definitiva tratamos de poner en práctica tres objetivos que constituyen el eje principal de la actividad crítica de la psiquiatría contemporánea uno crear espacios de encuentro clínicos abiertos a todos que fomenten el debate y el cuestionamiento del modelo actual de la salud mental conseguido 2. potenciar la formación en psicomatología clásica y favorecer la visión más humanista y subjetiva de la persona y 3. acercar la locura y la salud mental a la comunidad yo llevo dos años dedicados a aprendiendo a tratar con personas con malestar psíquico yo llegué buscando a Valladolid un enfoque humanista a mí lo que me enamoró fue lo que lo que me atrajo fue que mi tutor me dijera aquí venimos a sacar a la gente adelante esto es lo que quiero pero me dieron tres tazas mucho más de lo que yo pensaba el acercamiento es tan desnudo es tan humano que me tengo que tratar yo a mí mismo la continua dialéctica no es con él es como yo estoy relacionado con él continuamente he tenido que desaprender más que aprender toda la carrera fuera primero volver a aprender otra escuela otra manera de entender a las personas aprender desaprender volver el ansia de curar a la gente que es una cosa que día a día voy poniéndome la libertad y la prudencia cura más que cualquier otra otra de las otra de las otra de las cualquiera de las terapias volver a dar la palabra al alienado y permitir que la locura vuelva a ser locura como dicen muchos de nuestros usuarios que la locura esté fuera de la jaula y ya está ir y y y y